Algo para recordar 24 de junio El recuerdo es para Carlos Verdell Un cantante, compositor y actor de cine El más conocido representante del género en la historia del tango Además iniciador y máximo exponente del denominado tango canción Fue uno de los intérpretes más importantes de la música popular mundial En la primera mitad del siglo XX Tanto por la calidad de su voz Como por la cantidad de discos grabados y vendidos Obviamente como cantante y como compositor Por sus numerosas películas relacionadas con el tango Y por su repercusión mundial En algo para recordar lo tenemos presente A través de la versión de un clásico En la voz de Gardell que es El día que me quieras Acaricia mi el sueño El suave murmullo De tu suspirar Como ríe la vida Si tus ojos negros Me quieren mirar Y si es mío Y si es mío el arpano Me tu risa leve Que es como un canetar Ella quiera mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras El día que me quieras La rosa se engalara Me vestirá de fiesta Con su mejor color Y advierto las carparas Mirar que ya eres mía Y lo que a la portada Me cortará de su amor La noche que me quiera Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Paranido en tu pelo Lo tierna, la curiosa Que verá Tu cara de mí Por tu héroe El día que me quieras No habrá más que armonía Será clara la aurora Y alegre el manantial Traerá quieta la brisa Rumor de melodía Y nos darán las fuentes Su canto de cristal El día que me quiera Endulzará sus cuerdas El pájaro cantor Florecerá la vida No existirá el dolor La noche que me quiera Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Paranido en tu pelo Lo tierna, la curiosa Que verán Tu cara de mí Por tu héroe Algo para recordar Tu cara de mí 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 ¡Gracias!